Buenos días, buenos días, bendiciones mi gente Vamos a ver quiénes se conectan en esta hermosa mañana Vamos a ponerles aquí la dirección del lugar donde nos encontramos hoy Saludos Buenas tardes, buenas tardes, estamos aquí en New York, la dirección está ahí Saludos a todos los que nos ven Estamos emocionados, esta mañana es un día hermoso Estamos aquí en New York con el mayor Gabriel Rodríguez y el ayuntamiento Saludos, si usted necesita alimentos Por favor vengan para acá Va a ser algo muy lindo Vamos a ver Vamos a pasar lo que hay por acá Judith, saludos Diego, Prado I'll see you soon Bueno, saludos mi gente Bendiciones, como pueden ver Ya las personas empezaron a llegar Bien lindo Ya todo está Posicionándose, las personas siguen Llegando Y esto es lindo pues porque estamos para servir Vamos a ver si me puedo parar aquí Bueno, ya las personas empezaron a llegar Saludos Rosa, Ramos Bendiciones De verdad que es lindo poder servir a la comunidad Y bueno, todo se está ahí Acomodando en su lugar Saludos Por favor dele compartir a la página Para que pueda llegar A más familias Y así poder pues Cumplir nuestro propósito El propósito es Llegar a los hogares Llegar a las familias Que nos necesitan llegar al corazón De aquellos que hoy están necesitando De nuestras ayudas Bendiciones a nuestra gente Les amamos mucho Claudia Hernández Bendiciones A ir muy pronto poder llegar Nuevamente a A New Brunswick Aquí están los poderosos MBF Saludos Saludos Nuestro querido Alejo Saludos a la gente ahí que nos ven De West New York A Little Legal Ok, welcome to A Little Legal Bueno Sí Bendiciones mi gente Bueno, como pueden ver Aquí nos encontramos en West New York Ahí la dirección Opa Muchos huevos Vinieron bastante Eggs Para todos los que nos ven Tomaticos La belleza de los chiles Green pepper Green pepper Red pepper Vamos a ver Habichuelas Habichuelita Papá Oh my God Juice Broccoli Vamos a ver También Blue Cheese Oh my God Blue Cheese Eso le gusta mucho a mi esposa We have blue cheese Blue cheese Red pepper Oh papá Para Josecito Déjame Vea Jalapeños Oh my God No puedo abrir una Pero hay muchos jalapeños Aquí están Uy papá Los jalapeños We have jalapeños Huevos Huevos Muchos Thank you Jesus También tenemos Bueno I don't know What is that Bread Bueno Mi gente Bendiciones Estamos aquí en Little Legal West Welcome to West New York New Jersey Little Legal Saludos a toda nuestra gente Que nos ven Y cualquier persona Pues que Que esté viendo este video Puede pasar por acá El camión se ha empezado A descargar Y bueno por allá también hay leche Hay de todo un poco Para todos aquellos que nos ven Tenemos de todo un poco Saludos Saludos en cualquier parte del mundo Cualquier parte España O Europa Donde quiera que Que se encuentren De verdad Muy contentos Saludos Les amamos mucho mi gente La verdad Una hermosa mañana Un hermoso día Glorioso Que Dios nos ha permitido vivir Para Para servir a nuestra comunidad Para ayudar a nuestra gente A nuestra gente Gatica Pichardo Bueno Saludos Bendiciones a todos Vamos a empezar la distribución Bueno No sé Después de que se descargue Todo esto Pues veremos Que es lo que continúa Y muy contentos Y agradecidos Muy contentos Y agradecidos Por toda la labor Por todo lo que Dios Nos ha permitido desarrollar Y de esa forma Si Omar Aportillo Saludos Les amamos mucho mi gente De verdad Dele compartir Para que pueda llegar A más familias Dele compartir Para que podamos Dele compartir Para que podamos Podamos llegar A todo A todas aquellas familias Que nos necesitan Si usted vive aquí cerca Y necesita No duda en pasar ¿Por qué? Porque todo esto Lo hacemos con mucho amor Y cariño Para toda nuestra gente Que lo necesite Les amamos mucho Bendiciones a todos Dele compartir Y vamos a estar aquí Hasta que Todo esto Puede ser Distribuido A todas las familias Que lo necesitan Bendiciones a todos Les amamos mucho Saludos Saludos